ronada eh, serpia ¿querés ir a jugar? F, si es que, me da mucha paja hacer esto no, viene el gordo y si ay no amigo, ¿no te cansás de matarme gordo, hijo de remil puta? la raconcho en tu putisima madre, voy a recarar a piña bueno, no, mentira, mentira, te quiero, te quiero por algo estoy aquí, ok perdone